Hola a todos, bienvenidos al curso de lengua materna. Este curso abordará aspectos esenciales para alcanzar el objetivo de utilizar e implementar estrategias de lectoescritura favorables para todo tu proceso de aprendizaje, la permanencia y el éxito académico, mediante interpretación de textos, la comprensión, lectura crítica y redacción de textos, teniendo en cuenta todas las normas y principios gramaticales y ortográficos. Para lograr el objetivo, usted debe desarrollar tres unidades. La primera, interpretación de textos. La segunda, normas de uso del lenguaje. Y la tercera, comprender y redactar textos. Las dos primeras unidades te llevan a desarrollar de una manera más amena la tercera unidad. Recuerde que debe distribuir muy bien su tiempo para poder desarrollar todo el curso de una manera favorable. Finalmente, espero que valores y le des la importancia a este curso en tu proceso formativo, pues este te llevará al éxito académico.